Una empleada del servicio de administración tributaria resultó gravemente lesionada tras sufrir una aparatosa volcadura sobre el boulevard venustiano Carranza de Piedras Negras. De acuerdo con el reporte, alrededor de las 10 de la mañana de este lunes, Lía Patricia Solar Soto, de 33 años, manejaba a exceso de velocidad una camioneta Nissan Kicks color naranja de reciente modelo, procedente de Sabinas y con dirección a Piedras Negras. Sin embargo, antes de llegar a la ribereña, tomó una mal curva y se impactó contra una luminaria del municipio, sobreviniendo la volcadura. El director de protección civil de Nava, Vicente Manzano Pesina, dijo que fue necesario cerrar la vialidad, mientras paramédicos de la delegación venustiano Carranza le brindaban los primeros auxilios a la conductora. La mujer fue trasladada al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica, donde es reportada como grave. Sí, creo que sí, una mujer. Datos exactos no los tengo porque hicimos la maniobra rápido para trasladarla a un osocomio. ¿Era pertenece a empleada del SATO? Sí, me comentan sus compañeros de trabajo que ella cada semana, los lunes, se venía de Sabinas, aquí a Piedras Negras, y los viernes hacía su regreso, lugar donde reside Sabinas Coahuila. ¿Y qué argumentó? Pues no argumentó nada, la persona estaba inconsciente, estaba sangrando copiosamente y la trasladamos lo más rápido posible aquí al Hospital Chavarría. ¿Derribó una luminaria? Sí, desgraciadamente el golpe estuvo fuerte, esperemos que salga con bien la persona. ¿Ella quedó volcada, quedó la unidad? Sí, quedó en la parte interior, nada más aquí con la ayuda de los compañeros, la sacamos a un lado para brindar los primeros auxilios. ¿La trasladaron a qué hospital? Al Chavarría, con una unidad de aquí de la delegación. ¿Iba grave, en parecer? Sí, pues iba inconsciente, iba sangrando copiosamente. ¿Iba ella sola? Sí, venía sola. ¿Lo que se menciona podría venir? ¿Venía a Piedras Negras apenas? Sí, venía a trabajar aquí al SAT. ¿Exactamente dónde nos encontramos? Aquí en el nuevo univamento, en la delegación. Venustiano Carranza. Del accidente tomaron conocimiento la Policía Municipal de Nava y la Policía Federal de Visión Caminos, así como los elementos de la Policía Federal de Piedras Negras. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández.